¡Por ahí se van y salen! 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 La gente no desvió, y la gente no está a mover me la llevo A su ángel, en el de tu estrés ¡Ellos son Escuadrón! ¡Escuadrón! 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 ¡La empresa no de hierro a caliente! ¡Estamos! Venga, nosotros Miguel Guzmán, a ser esta super palomilla Propietario de la empresa más espectacular en todo el Atlantic Medio Y el... a Milen, que no lo espera, ¿eh? ¡A correr! ¡Venga, señores! Hoy tenemos... De cara a todos, después de esto, quiero darles las bienvenidas a todos ustedes A nombre de la empresa de espectáculos rodeos en el rodeo americano Hablamos de la número uno de Mezquita, Texas ¡Martín Arranz! ¡Aquí está! ¡Eduardo! ¡Eduardo Martínez, el propietario de esta ganadería que viene! Les decía, su trayectoria es muy amplia Participa en México y Estados Unidos en el... Nosotros los clientes, no te pedimos favores especiales Tampoco nos toque un toro que sea imposible de montar Porque sí te rogamos, señor, no libres de todo tu peligro Y que la monta en cara a la iglesia La monta, la he dando por buena Que así se hace cara a ver Y que vengan el aplauso Y que recumben las grandes ¡Que recumben las grandes en el escenario, muchachos! Muchachos de la banda, adelante, bienvenidos todos A ver, pues, empezamos con temas de chingón Levantó la raza, viejo Levantó la raza, de acá, los bichanos A los y de la abuela La raza, de acá, el pan El misquita, el agua, el tequila El rescalo, que vean el saborito tarde Vamos a empezándoles, o menos a los corporales, viejos Que se la andan trifando Y el marco ¡Vamos a la casa! 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 ¡Suscríbete! ¡Un deste último turbo! Contra 2 con la cotidí砂! ¡Así comenzó el agarrón! ¡Si avanzó Zeus! ¡Así Chandrén los cielos Drajén! ¡Bienvenido�� resources! ¡Vamos con la banda, la gran de Nueva York! En la de las emociones, me pongas en Bridges, y yo agradezco la palabra Shakira ¡Vamos conия, la gran de a la la, Shakira! ¡Mira, esa la de Shakira! ¡Vamos gracias a todos! los dos de mezquita en texas son la número uno y bueno aquí mostraron esta gran jugada venga Simba, Simba merece todo el respeto y el aplauso de la tierra tus lujos que yo le diviso, como miran las estrellas, como el salido de mi amigo de Centroamérica y de México la gran bandido de Mancuerra es el celular de un trenete de calidad, trenete extraordinario y la historia, la historia lo marca, la historia lo conoce y quiero que le den la bienvenida al día de hoy con todo un aplauso fuerte un aplauso bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte bienvenida al partido, la mejor fuerte tampoco le vamos a exigir el día de hoy que a lo mejor las cosas le salgan bien no le vamos a exigir mucho que haga su trabajo y aquí vamos a ver de qué está hecho el pescador y vamos a ver cómo puede sonar el partido que no le dice el trabajo aquí vamos, el pescador aquí vamos, el pescador que vino un cambio peligroso a 360 grados a Colombia a un río de las fuerzas apretando a 10 hielos y este pescador que sigue en los distintos centros, sí señor el policía a trabajar a Martín Herranz, a la Copa Eduardo y bueno, todos contentos todos a seguir disfrutando y a seguir pisteando porque claro, así que bueno me decías Calmarín que aquí accedemos con la mascota me decías saludos a mi compa Antonio y ya está listo y se vienen las emociones se viene la jugada amigos de la banda grande los echamos en el siguiente son esos los bienes ranzas que suelen deputados bueno que va sorprendiendo con la violencia de Maníbal el pescador que le dice que va a ganar cambiando situación y su reparo pero que suelo le aprieta y lo castiga con todo ahí va a pedir el segundo aire le va a pedir el segundo aire a probar el ruedito sin embargo resolviendo bien su trabajo vale, vale, vale vale oye, chulada señores así se va con el brazo del ruedito eres chulada désamparon tu eres chulada tu eres chulada mi corazón mi corazón que me veré con la felicidad tomate si me casitas tu eres chulada estoy ganando de la felicidad mi corazón mi corazón es chulada mi corazón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sáquenlo Shakira! ¡Vámonos Shakira! ¡Sáquenlo Pa' Que Lado? ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Sáquenlo Pa' Que Lado? ¡Vamos! En el escuadón MG y gran que gloria, el equipo de Wixsuk. ¡Varios, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el aire! ¡Rega y Lepear, en el ruido! ¡Y león, a este campeonato! ¡El dión de Wixsuk, que la ganada de Janssen! ¡Aquí salió! ¡Como el gol, espectacular! ¡Avienta, Chonta y atletos! ¡Chonta! ¡Chonta está en el suelo! ¡Quítas a los chiquillos! ¡Como el gol, espectacular! ¡Avienta, Chonta y atletos! ¡Chonta! ¡Chonta está en el suelo! ¡Quítas a los chiquillos! ¡Gracias! 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 sin embargo resolvió, como los grandes, como lo sabe hacer, ante un potente ejemplar. Pero dejaba de reparar hasta que se acabó el aire. Y ya piensa esta ciudadana, es el espectáculo de Rodeo Tierra. Seguimos con música muchachones, seguimos con música para la gente que está aficionado. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!